Imagínate estar de cumpleaños, enfrentar a tu ex equipo, marcarles un gol y mandarlos a callar. Lo de Yangel Herrera es espectacular, te explico. El venezolano cumplió hoy 25 años y venía de recuperarse de una nueva lesión. Su equipo, el Girona, enfrentaba al español. Equipo en el que estaba Yangel la pasada temporada. Días antes le preguntaron a Herrera qué pasaría si le marcase a su ex equipo. A lo que el venezolano no se mordió. Los goles deben celebrarse siempre. Y los goles se celebraron, ya que el mediocampista entró al 71. Y no sería hasta el 85 que el venezolano metería un cabezazo al fondo de la red. Sellando el 2-2 final y mandando a callar a todo Cornellá del Prat. Su antigua casa. Se puede decir que Yangel predició el futuro. Se tenía confianza.